HAY FIEBRE, PERO DE LOTERÍA Y CAMBIANDO DE TEMA RADICALMENTE, ¿NO? PORQUE ESTADOS UNIDOS TIENE HOY UNA NUEVA MILLONARIA. ESTAMOS HABLANDO DE MAVIS BONSICK, DE 53 AÑOS DE EDAD Y MADRE DE 2. MAVIS ES LA AFORTUNADA DUEÑA DE ESE BILLETE GARADOR QUE SE LLEVÓ EL PREMIO MAYOR DEL POWERBALL EN MASSACHUSETTS. EL SEGUNDO MAYOR PREMIO INDIVIDUAL EN LA HISTORIA DE LA LOTERÍA EN ESTE PAÍS. QUÉ MARAVILLA, QUÉ SUERTE, QUÉ ENVIDIA SANA ME DA. BUENO, HAY MUCHOS INPUESTOS EN ESTE TIPO DE PREMIOS. DURANTE SU PRESENTACIÓN, LA GRAN GANADORA DIJO QUE HABÍA ADQUIRIDO ESTE BOLETO GANADOR AYER, SOLAMENTE AYER A LA UNA, A LAS 2 DE LA TARDE PREMISAMENTE, Y QUE SU NÚMERO DE SUERTE FUE EL NÚMERO 4. ADEMÁS DIJO QUE HABÍA RENUNCIADO A SU TRABAJO ESTA MAÑANA, Y ES LO QUE ME LLAMA MÁS LA ATENCIÓN, Y CONVERSABA LA MUJER, Y LA MUJER RENUNCIÓ POR TELÉFONO POR TELÉFONO PORQUE QUERÍA RELAJARSE, Y BUENO, EN ESTE MOMENTO NO LE HACE FALTA EL DINERO DE NADIE, ASÍ QUE POR TELÉFONO PODER DECIRLE, JEFA, LE AGRADESCO POR TODO, PERO VOY A COMPRAR LA COMPAÑÍA. TAMBÉN RENUNCIAS, ¿TE VAS O NO? ¿SABES QUE NO, Javi? NO, YO TAMPOCO. ESO SI PONDRÍA OTRAS CONDICIONES EN EL EMPLEO, SI UNO SE GANAN TODA ESA CANTIDAD DE BILLETE. TAMBÉN RENUNCIAS, TE VAS O NO? ¿SABES QUE NO, Javi? NO, YO TAMPOCO.